y chile y tierra bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo las pueden ver ahí en pantalla ambas jugadoras a por el lado de acá está por el lado de acá está chile y por allá algo por allá está tiara de brasil así que bienvenidas chicas que tal vamos a empezar ahí hablando de un poquito con tiara que tal tierra nos escuchas ahí fuerte y clara hola qué tal qué tal qué tal acá muy bien creo que la gente está muy emocionada de empezar a ver esta competencia empezar a ver los combos y empezar a ver cómo de repente tú podrías hacerlo ganar no van a van a apostar por ti no tierra vamos a ver a ver qué sale ver qué sale y ahora cuáles son los modos que más dominas en audio latino a mí me gusta mucho el cc 8 pichos a bichet también entonces ocho que son diagonales no te gusta ese modo porque no es más fácil no es más difícil no no se te complica no por el costumbre pero hace mucho los juegos desde siempre fue mi modo que más que más me gusta claro sí sí recuerdo claro recuerdo que tú me contaste la historia que empezaste con este modo creo no sí sí yo juego también cc 4 pero me parece más divertido el cc 8 claro que sí claro que sí bueno tierra para algunos que no te conocen tú eres de brasil de qué parte de brasil nos vas a jugar en estos momentos de brasil ahora yo estoy en goyaña no se da que queda en el medio de brasil en el medio de brasil está cerca de brasil ya creo que todos conocen claro y bueno para saber un poco de tu trayectoria visionera cómo así fue que caíste en audición latino cómo así llegaste al servidor latino como que estuvo más o menos a la parte latino porque latino salió en el 2008 el brasilero también existía en esas épocas y yo jugaba el brasileño y cuando ya dejó de existir yo fui a la tía interesante y te causó nostalgia te pusiste triste cuando cerraron el brasil y no me acuerdo lo has dejado al cpl ahí en el oviso en brasil ahí bueno bueno y luego cuando pasaste latino te pasaste con tu grupo de amigos como fue esa migración tuviste alguna familia te encontraste con más gente de brasil acá en el servidor latino si la gente de brasil algunos se fueron a este servidor latino ya y otros se fueron al servidor americano que me decías que jugaba también si yo juego los dos pero yo estoy siempre yo juego más el latino actualmente también juegas el otro servidor y el banano más interesante ese es el servidor americano me parece y americano claro 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 bueno entonces el que cierren digamos el oviso en brasil no impidió de que tú te mantenga jugando de manera enganchada con el juego y luego a partir de ahí en adelante has estado full latino hasta hasta la actualidad si si yo dejé de jugar varias veces por la universidad por mi trabajo por vivir en otro país también pero ahora como ya estoy con trabajo y todo bien me queda más tiempo en la noche a veces cuando tengo tiempo libre siempre estoy jugando un rato viviste en otro lado ahí mismo en brasil o en otro país sí en brasil yo viví en el sur de brasil yo fui ahí para estudiar estuve como 7 años 7 años ahí que estudiaste agronomía yo soy ingeniera agronomía ingeniera agronomía y aparte que esto has estudiado varios años creo que fueron cinco años pero después yo empecé a trabajar ahí y por lo de la pandemia yo volví a mi casa a la casa de mi madre ahora claro bueno qué chévere que chévere que de cierta forma pues la comunidad de audicionera pues trata de distribuir sus tiempos no siempre uno tiene esos tiempos como para jugar como para estudiar como para trabajar no en esta ocasión que estás estás trabajando y empezaste pues desde muy chica me parece no más de 10 años entonces tienes jugando sí sí 13 años 3 wow y también me contaste que tuviste la oportunidad de visitarnos acá en perú también no si yo fui a dos veces en perú 2015 y 2016 ah dos veces nos has visitado y tenías planes de venir el 2020 no sí tenía planes pero ya ahora no pero eso no quita la posibilidad de que vayas a venir o sea de que vienes vienes sí sí después de vacunarme sí después de vacunarte después de la vacuna con chip la vacuna con chip bueno chévere tiara este qué bacán pues que te que haya nos hayas visitado acá en perú y que en algún momento se va a dar hacia como ella misma como tiara la han escuchado toda la comunidad no tiara va a volver a perú y en algún momento vamos a tener la oportunidad de repente de ver en algún torneo en algo no porque cuando estuviste acá fuiste a un torneo físico un torneo presencial sí fui a dos torneo dos torneo fuiste a ver o participaste también yo participé también creo que gané un de pareja con mi ex CPL ganaste de pareja con tu ex CPL ahorita tienes CPL sí tengo lirio lirio está bien bueno buen anillo bueno chévere tiara que hayas competido también aquí en perú salud chirley salud estás brindando salud yo te marees chirley todavía no empecé el verso bueno tiara tiara ya como para ir este viendo de tu nivel tú eres una actual clasificada del progill 2021 también este domingo ya es la final también y bueno eres también una de las favoritas en este tipo de torneos porque eres una representante incluso de Brasil de todas las chicas que juegan en Brasil tú eres la chica más pro de Brasil y sabemos que acá en estos torneos eSport también te ha ido bastante bien yo creo que ahí nos vas a dar un buen show de combos parece bueno espero que sí está bien está bien tiara tiara en CC8 cuál es tu máxima canción que puedes jugar tranquilamente en CC8 cuánto es el BPM máximo a mí me a mí me gustaba jugar puras rápidas hasta 190 BPM pero como ya no entro mucho estuve un buen tiempo viajando esos días claro por el trabajo también ahora creo que ya no me va tan bien por lo que estuve jugando pero me gustó igual pero no se pierde la magia no se pierde la magia yo también antes jugaba rápidos antes jugaba muchos muchos BPM ahora ya la verdad que hasta 130 ya mis dedos se han oxidado ya pero practicando un poquito uno ya va retomando va nuevamente recordando tenemos la oportunidad de conocer a dos chicas que son streamers además que han tenido la oportunidad de compartir contenido de audición y hay mucha gente que ha jugado con ellas también y las ha conocido de años anteriores tiara tu cuéntanos un poquito de los streamers que has estado haciendo y y como te ha ido ahí como si te animaste yo me animé a hacer transmisión por un torneo que iba a participar mundial pero de la pandemia ya no habrá así que esto de cómo me desconecté con tiempo del juego de todo y y ahora estoy volviendo está bien está bien bueno bueno tiara chévere de hecho que una pena que todo esto de la pandemia todavía siga que en todos los países se repita la historia prácticamente y bueno esperemos que ya pronto pues todo pase pronto pronto ¿cuál es tu comida favorita o tu plato favorito peruano? ah que pregunta difícil pero yo creo que el ceviche y arroz con marisco oh que buenas y esa es una combinación porque a viste hay unos platos que vienen el ceviche y el arroz con marisco juntos alucinante me encanta bueno bueno y alguna vez cuando viniste te hicieron probar algún plato que se llame 7 colores? no 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 ah ya menos mal ya la gente te va a contar de qué trata ese plato pero cuando vuelvas quizás de repente te vienes a probar ya te vamos a contar de qué trata bueno ahí estamos entonces con tiara ahí chévere tiara y ahí está a su lado ahí la gran streamer famosísima ahí Chirley ¿cómo estás Chir? ¿qué tal? hola chicos buenas tardes con todos ¿qué tal Chirley? ¿estás tranquila? ¿estás nerviosa? eh... mitad 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 déjame decirte que yo estoy nervioso la mano me suda yo no sé la verdad quién va a ganar por qué será por favor Confesiones punto com no 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 chirlis K nómina no empieces con el chob Chirley, por favor no empieces con el chob Chirley el chob es con ustedes por favor yo voy a jugar Patos acá bueno Chirley tú me contaste que ya te habías enfrentado si hemos jugado y como les fue en qué modo jugaste de cuatro creo que fue solo una vez jugaron o tuvieron así alguna otra ronda creo que los torneos son live pero era misión y ahí es competitivo así que nos tenemos enfrentado creo que todavía claro, claro bueno de todas maneras ya más o menos se han cruzado ella reconoce pues que eres una gran jugadora que hay mucha gente que también te ha visto en tus mismos streams tú cómo te consideras como jugadora Chiller de R20 a un promedio supongo o sea me defiendo en todos los modos en verdad sí me defiendo en todos los modos tengo un modo más favorito de ahí los demás como un 50% Valencia o mejor ¿cuál es el modo que más domina? el Two Hands ah el Two Hands que es relativamente nuevo y el segundo modo ah el segundo el Shooting el Shooting o sea los modos que vas a jugar ahorita entre el CS4 ahorita para que la gente más o menos vaya sabiendo de que ellas van a jugar dos de tres veo tres en el modo CS4 en el modo CS8 en el modo B-Dub y en el modo One-Two-Party de esos cuatro modos ¿cuál dominas más Chiller? el One-Two el One-Two-Party el One-Two-Party y en CS4 ¿qué tal te va? eh pues creo que como todos nos defendemos bien en las flechas así que puede ser cuestión de suerte que sale un combo tal vez no conseguí un combito un combito ahí y en velocidades así como a Tiara que bueno ella jugaba antes rápidas ¿tú también dominas los BPMs así en altos de 190 o también hay una de 210 incluso? pero en 4K en 8K se me complica ¿qué tal te va en 8K? ¿no dominas mucho? eh puede ser cuando me concentro yo estoy ahí pegada pero cuando estoy así distraída como que no claro claro bueno chévere Chiller para saber también tu trayectoria Chiller ¿cuántos años vas jugando Audition a ti? a ver yo cuando hacía Audition cuando iba a Ciber estaba en segunda y secundaria la primera la primera y segunda secundaria y pero jugaba así en modo en modo ratita o sacaba club no creo claro pero competitivo fue en el 2013 ahí empezaste a ir a torneos ajá si bueno 2003 o sea bueno igual también llevas más o menos más de 10 años jugando no 7 años 7 años pero no es que juegue todos los días por el camino está bien está bien y bueno empezaste desde muy muy chica bueno hasta ahora sigues chica ¿no? obvio está bien Shirley y bueno actualmente estás haciendo también streamers ¿cómo así se te dio por empezar a hacer transmisiones de Audition compartir ahí tu página que ya también le hemos dejado ahí una página para que te sigan ¿cómo así te animaste? ya pues me habían exigido una PC y como que a mí me gustaron los videojuegos bastante y en ese en ese momento jugaba bastante lo que era el Zula y le entraba el Zula le entraba el Zula y ya pues una vez un amigo me comentó ¿por qué no es el streamer? si hay varias que te hagas pero yo ya había creado mi página hace tiempo solo que no estaba yo no tenía mucha actividad que digamos claro y comencé poco a poco ¿no? mi línea es buena tengo una una PC y bueno ahora no Rune bien bien que chévere nosotros hemos visto ahí también que que haces tus streams y hay bastantes seguidores ahí que tienes y además de Audition o sea eres una gamer total que has probado Zula ¿has jugado algún otro juego más aparte de esos dos juegos? de Creative también tengo experiencia en Fortnite en todo lo que es shooting en realidad de 4D y ahora y ahora vas a probar el Sabotaje que es un nuevo shooter de Excel ah el Sabotaje sí también lo voy a voy a transmitirlo también claro bueno chévere Shirley para conocerte hay un poquito un poquito más de ti ¿cuál es tu tipo de música que escuchas que sueles escuchar en Audition? en Audition me gustan también las músicas de Audi y la misma de Autores y Electrónica aunque bueno ya muy pronto va a salir pues ¿no? la edición Chica Audition Cheers 2021 ¿sí? ¿cuánto? la información actualizada de Cheers bueno si quieren saber un poco más de Cheers ahí está su video ahí en la fanpage de Audition también la pueden buscar como la chica a Odilia bueno bueno chicos este no sé voy a dar lo mejor de mí bueno a dar un buen espectáculo y si llego a perderlo lamentan mucho pero tengo un buen enfrentamiento el día de hoy así que nada que la fuerte más compagno y no se la vas a dejar fácil a Tiara pues no lo voy a hacer agarrir te voy a hacer esa piedrita en zapato esto molesta Tiara cuidado pises esa piedrita Tiara no vayas a caer por favor mira que esa piedrita es peligrosa piedrita chiquita pero peligrosa peligrosa bueno te voy a hacer